Hola a todos, mi nombre es Carmencita, asistente del Dr. Darío Cabello. A continuación les estaré dejando unos datos que he aprendido con el doctor acerca del cuidado de nuestro cuerpo. En mi experiencia con el Dr. Darío Cabello, él siempre recomienda a sus pacientes primero hacer una dieta rica en frutas y verduras. segundo hacer mucho ejercicio y tercero beber mucha agua ya que nos ayuda a eliminar todas las toxinas de nuestro organismo. Teniendo en cuenta todos estos beneficios, tu cuerpo logrará el cambio que necesita. Y de esta manera me despido deseándoles a todas las mamitas un feliz día y recuerda, eres mujer ejemplar y vales más que las piedras preciosas. ¡Gracias!